Voy a comenzar en esta preciosa hora con el programa, animando a aquellas personas que no son constantes en escuchar la programación de Radio Nazaret. Déjeme decirle que es una bendición este medio radial, ya que hay muchos mensajeros que estamos anunciando la palabra de Dios. Y para mí realmente es de sumo gozo mi corazón cada vez que escudriño la escritura para poder compartir con ustedes. Y créanme que a mí me ha bendecido mucho el perseverar en la palabra del Señor. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra con la certeza de que Dios nos va a hablar a nuestra vida a través de su palabra. Reciba de mi parte un cordial saludo y le animo a que se una a este camino de fe. ¿Por qué? Obviamente tenemos que cada día examinarnos si realmente soy hijo de Dios, si realmente ante Dios estoy siendo aprobado. Porque si agradamos el corazón de Dios, Dios nos va a bendecir de una manera muy especial y cada día vamos a ir viendo la manifestación de Dios a nuestro favor. Así es que yo les recomiendo en esta hora que tomen nota de los versículos porque son versículos muy claves. Versículos que yo los tengo en mi corazón. De momento se me olvida la cita, pero cuando los vuelvo a leer me doy cuenta de la bendición que representa en mi vida el hecho de que Dios ha puesto eternidad en mi corazón. Y por eso es que Dios quiere restaurar el corazón de cada persona. Por eso Dios está pidiendo su corazón. Dios no pide otra cosa de nosotros sino que nuestro corazón. ¿Para qué? Para que de nuestro corazón mane vida. Si nosotros aprendemos a guardar el corazón, de nuestro corazón emanará vida y vida en abundancia. Así es que yo en esta hora quiero orar para poder entrar en la lectura de la palabra del Señor. Señor, que de hecho ya me bendijo a mí mientras estaba preparando el tema. Y estoy seguro que lo va a bendecir a usted también si usted le pone fe a esta palabra. Padre, muchas gracias por esta gran bendición que me otorgas este día de poder anunciar tu palabra. De poder llegar a los oyentes con un mensaje de vida, un mensaje de bendición. Muchas gracias Señor porque en esta oportunidad serán alcanzados también aquellos que todavía no han entregado el corazón a Jesucristo. Y para aquellos que se han descuidado, que no le han dado importancia a lo que es la vida cristiana. Que hoy puedan reconocer que tú nos has puesto eternidad en el corazón y que debemos de darte tu corazón para que el Espíritu Santo viva en él. Y que la palabra sea escrita en ese corazón para en el momento de la necesidad podemos acudir con fe a la palabra que ahí está depositada. Y esa palabra nos da vida. Esa palabra es la que nos instruye para poder agradarte a ti. Muchas gracias buen Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces le decía de que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Aunque el hombre no ha llegado a entender muchas veces eso. Y lo vemos en Eclesiastes. Busque en Eclesiastes capítulo 22, perdón, capítulo 2, versículo 26 de Eclesiastes. Dice la palabra, porque el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Esto es a aquellos que agradan a Dios. Dice que Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y usted dirá, ¿para qué voy a querer sabiduría? ¿Para qué voy a querer ciencia y gozo? Obviamente para vivir tranquilo aquí en la tierra. Ya la ciencia, la sabiduría no la vamos a necesitar en el siglo venidero. El gozo obviamente va a permanecer ahí. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia dice que el amor, pero sí, si estamos alabando a Dios en la eternidad. Porque acuérdese que nosotros vamos a la eternidad para alabar a Dios, para la alabanza de su gloria. Entonces quiere decir que va a haber gozo. Pero si nosotros aquí en la tierra tenemos sabiduría, ciencia y gozo, vamos a vivir bien. Porque al pecador, dice la palabra, da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Escuche bien lo que dice, se lo voy a leer nuevamente. Eclesiastes 2.26 Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Que interesante es saber que si usted está agradando a Dios, Dios le va a dar gozo. Y con la suficiencia de gozo que usted pueda tener, usted va a ser feliz. Eclesiastes 3.11 dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Acuérdese que Dios nunca llega tarde a la vida del hombre. Si usted es una persona que dice, bueno, muy anciano o muy mayor de edad he venido a Cristo. No se preocupe porque Dios tiene tiempo para todo. Y el tiempo suyo es justo en el momento que usted reconoció su condición de vida vino a Cristo. Por lo tanto, no se queje por los años en los que Cristo le reveló a su vida. Y también para aquellos que dicen que todo lo que se le predica a usted dice, ya, ¿para qué? Ya estoy viejo. Otros dicen, estoy muy joven, voy a disfrutar mi vida y ya cuando esté viejo me voy a entregar a Cristo. Hoy día justo compartí con un doctor que tuvo un accidente. Y yo le compartí también que he tenido accidentes donde si de momento en ese accidente hubiese muerto, no tuve oportunidad de pensar si yo iba para el cielo o iba para el infierno. Obviamente en el tiempo que he tenido los accidentes, los primeros accidentes los tuve cuando no andaba bien con el Señor. Pero ahora sí. Entonces este doctor me decía de que él no pensó nada más que fue de momento se le fue a la dirección al carro y estuvo a punto de irse a un abismo y el carro quedó dañadísimo y él solo sacó un rasguño por aquí. Lo que le quiero decir yo es que Dios tiene tiempo para todo. Y Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, dice, aquí refiriéndose al hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabe? Si Dios no hubiese puesto eternidad en nuestro corazón, no se preocupara de pedirnos el corazón. Dios nos pide el corazón. ¿Por qué? Porque él sabe que ha puesto eternidad y que mejor que esa eternidad la vayamos a vivir con él y con Cristo. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor o para los hombres que se alegren y que hagan el bien en su vida. Esto lo dijo el escritor de Eclesiastes. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Pero el hombre en pecado no puede hacer el bien. Por lo tanto, en esta hora yo vengo en el nombre del Señor a que usted se examine una vez más. Si el día de ayer fue el mensaje examinándome quién soy y cómo estoy ante los ojos de Dios, hoy también usted puede examinarse a sí mismo y decir, yo ya le di mi corazón al Señor. Entonces, pídale sabiduría al Señor y el gozo que usted le hace falta para que disfrute este evangelio. Pero si usted no lo ha hecho, dice Proverbios 23, 26, Hay varios caminos, pero el camino para llegar al Padre o a la eternidad, a ese siglo venidero del que Jesús habló. Jesús habló de un siglo venidero. Si usted quiere ir a vivir en ese siglo venidero, tiene que usted mirar con esos ojos del Espíritu. Con esos ojos que en el corazón nuevo le da Dios. Dios da un corazón nuevo. Entonces, si dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, se necesite entonces un nuevo corazón restaurado para que sea el Espíritu Santo que le revele a usted cómo conducirse para agradar a Dios. Y si usted agrada a Dios, ya se dio cuenta que usted va a recibir sabiduría, ciencia y gozo. Y qué más con esa bendición aquí en la tierra. Tener la bendición de tener sabiduría para conducirse agradando a Dios. ¿Por qué el Señor dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida? Y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, podemos ver lo que dice Proverbios 14.12, donde dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si el Señor está anunciando que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces, y si aquí dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, no se puede ver el camino, la verdad y la vida, si no es a través de un corazón restaurado, un corazón que se lo hayamos entregado al Señor para que Él haga de nuestro corazón una vida nueva, un nuevo rumbo a nuestra vida, viene cuando le entregamos verdaderamente el corazón a Dios para que lo transforme, lo limpie y que el Espíritu Santo fluya en Él. De lo contrario, nosotros no vamos a poder disfrutar el Evangelio. El Evangelio, siempre lo estoy diciendo, no es religión, no es trasladarse de un grupo religioso a otro, a estar sentados, a estar escuchando la Palabra de Dios nada más. Es a escuchar la Palabra de Dios y a ponerla en práctica, no a convertirse en oidores olvidadizos. A veces a mí me da mucha tristeza cuando me ha tocado ir a congregaciones a predicar y Dios me ha permitido el privilegio de ver la manifestación de Dios en cuanto a las sanidades, en cuanto a la conversión de almas para Cristo. Y ¿sabe qué? He tenido que hacer un llamado a aquellas personas que quieren recibir a Jesucristo. Algunos pasan diciendo, sí, yo quiero recibir a Cristo. He hecho llamamiento a aquellas personas que están enfermas y quieren conocer a Dios como sanador. He hecho llamamiento para orar por ellas. Y ¿sabe qué? No han querido pasar. Y después que ya pasó la reunión, después que ya pasó el fluir de la presencia de Dios en ese lugar, están por ahí quejándose, que quieren oración porque están enfermos, que necesitan ir a comprar una pastilla porque se sienten mal. ¡Qué tristeza me da saber que hay mucha incredulidad en el corazón del hombre! ¿Por qué? Porque no han permitido dárselo a Dios para que lo transforme y allí nazca, en ese corazón restaurado, allí viva el Espíritu Santo para que produzca fe. Para que produzca fe en su corazón, tiene que tener un corazón entregado a Dios. Y usted pueda ver las cosas sobrenaturales que Dios es capaz de hacer. A veces nos aferramos, como vuelvo a mencionar, al doctor que de hecho va a estar dentro de nuestra familia, si Dios permite. Este doctor es un joven que se acaba de graduar, recién está trabajando. Y él se conducía a un lugar a trabajar mientras el carro le falló la dirección. Y él estuvo a punto de irse a un abismo. Se le salió de la calle y se fue a una parte no tan profunda, pero al otro lado era profundísimo el abismo. Entonces él me decía que qué tremendo es pensar en que tenemos la oportunidad de vivir aquí en la tierra eternamente, sin tener que pasar esa prueba de la muerte. Porque todo el que nace, si el Señor no viene mientras nosotros estamos en vida, vamos a experimentar la muerte. Le doy esa noticia. Entonces me decía el doctor hoy que a veces nos enfocamos en trabajar, en trabajar, en trabajar, y no a ponernos a cuentas con Dios. Y la Biblia nos dice en 1 Pedro, capítulo 1, verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se seca, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amados oyentes, estamos de paso acá. Estamos de paso aquí en la tierra. Y de momento nos va a tocar vivir la experiencia, como dice acá, que la hierba, ¿qué le pasa a la hierba? Se seca. La hierba se seca, la flor se cae. Pero qué precioso es saber que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, dice el Señor, en Proverbios 22, 12. Es aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué precioso es saber que las obras que hacemos para poner en alto el nombre del Señor como personas restauradas van a ser recompensadas. Obviamente, lo he enseñado, que dice la palabra en Efesios, capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Si no me equivoco, en este momento se lo voy a buscar rápidamente. Pero dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir entonces, que la salvación no es por obras, pero sí vale la pena estar en el Señor y hacer obras. Sí, Efesios, capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Entonces, dice el 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si aquí, el escritor de Ecclesiastes dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Hacer las obras de las que dice la palabra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la naturaleza ya de una persona que le ha entregado el corazón a Jesucristo y está preparándose para ir a vivir en ese siglo venidero del cual le mencioné que el Señor le dijo a aquellas personas que le preguntaron a Jesús acerca de una mujer que se casó con siete hermanos. La razón era porque en ese tiempo se casaba en un matrimonio. Si no habían hijos, pues un familiar tenía que levantar descendencia y una mujer se casó y no tuvo hijos. Se casó el siguiente hermano hasta que pasaron los siete casándose con esa mujer y no hubo descendencia. Entonces le preguntan a Jesús de quién va a ser esposa a esta mujer. Obviamente a Jesús lo estaban molestando, queriendo que él diera una mala respuesta, pero el Señor le dijo en el siglo venidero no se darán en casamiento. Entonces en ese siglo venidero, dijo Jesús, seremos como los ángeles. Vamos a ser seres celestiales y si usted quiere llegar a esa eternidad a disfrutar, usted tiene que manifestar obras de un hijo de Dios. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor, para poner en alto su nombre. Yo el día de hoy o el día de ayer que diga, estuve repartiendo una donación y yo les decía que la Biblia dice que lo que la mano derecha da, no lo debe saber la izquierda. Esto quiere decir que no debemos de anunciar cuando regalamos algo. Pero en mi caso, como mensajero, yo tengo que enseñarle a la gente y por eso tuve que publicar, usted lo puede buscar, día sábado 12 de enero del 2019 y está una publicación donde yo puse acerca de una donación de unas sillas. Y lo precioso es que la palabra nos enseña de que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces lo estoy dando como una enseñanza el poder publicar eso porque no lo estoy haciendo para que digan que yo soy bueno, sino para anunciar que Dios es bueno y que la provisión viene de él, no viene de mí. Entonces yo creo que es bien importante que nosotros aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de poder hacer obras, pero para glorificar el nombre del Señor. No para que digan que nosotros somos buenos, sino para que las personas que son un poquito mezquinas se den cuenta que si ya son cristianas debemos de entender que somos más bienaventurados dando que recibiendo. Y esto es maravilloso reconocer esto, pero muchas veces la gente cree que nosotros lo hacemos para sonar trompeta. No lo estamos haciendo para eso, lo estamos haciendo para bendecir, para poder de alguna manera motivar a otros. En Hechos 20.35 lo publiqué esto y dice la palabra en todos he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Entonces estas son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no para que nosotros nos llevemos gloria ni honra por lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos tiene que ser porque realmente hemos reconocido que como hijos de Dios tenemos que aprovechar la oportunidad de bendecir. Entonces me salí un poco a las obras porque Dios dice que preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces si usted ya reconoció esta gran verdad que nosotros somos como la hierba y que toda la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y si usted reconoce que la hierba se seca y que la flor se cae, pero que la palabra del Señor permanece para siempre como lo dice aquí en 1 Pedro 2.24-25. Entonces usted está en un buen camino, usted está siendo preparado para ser de bendición donde quiera que usted se encuentre. Usted va a ser de bendición para muchas personas y va a vivir disfrutando desde ya esa eternidad que Dios ha puesto en su corazón. Por eso yo le invito que cada uno de nosotros, los que estamos conectados en este momento, debemos de saber si realmente ya estamos disfrutando de ese nuevo corazón. Hay un cántico que dice, dame un nuevo corazón que te alabe noche y día, dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. ¿Cómo Dios puede guiar a un corazón lleno de amargura, lleno de resentimiento? No va a poder, pero sí su corazón. Es ese corazón de carne, como dicen en Ezequiel 36, que lo he repetido quizás toda la vida desde que predico. ¿Por qué lo repito? Porque ese es el corazón que Dios quiere poner en usted. Un corazón nuevo donde tenga el Espíritu de Dios en él para que pueda producir ese amor hacia el necesitado, amor hacia el prójimo, amor por su palabra, amor por su venida. Y de esa manera usted pueda contribuir en este tiempo donde hay mucha maldad. Si la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué era lo que había en ese tiempo? Había mucha maldad. Maldad a tal grado que ya la paciencia de Dios llegó al tope donde vino por aquella familia de aquel hombre que había agradado a Dios. Así que, si la Biblia dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, yo le aseguro que esa bendición está para usted. Solamente manténgase fielmente creyéndole al Señor que Él es galardonador, como dice la palabra, de los que le buscan. Yo estoy 100% seguro que este mensaje lleva bendición, lleva vida para usted. Solamente usted tiene que reconocer cómo se está usted conduciendo. Si usted se está conduciendo, agradando a Dios con ese corazón nuevo, manténgase ahí, no se salga. ¿Por qué? Porque usted está en el camino correcto. Pero si usted, amado oyente, todavía no ha entregado su corazón a Jesucristo, esta es la oportunidad que su servidor, con esa pasión que siempre he predicado todos estos años, ha sido de predicar el mensaje, de anunciar las buenas nuevas a las naciones. ¿Por qué? Porque un día yo estaba cautivo, pero ahora que he conocido el camino de la verdad, siempre recomiendo a las personas, le digo, escudriña la Escritura, lea la Biblia, no se aferre a ese calendario que dan en las iglesias tradicionales, donde a nivel mundial casi están dando el mismo sermón. ¿Por qué? Porque no han entendido realmente que cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios se empieza a manifestar de una manera revelada hacia nosotros, por medio del Espíritu Santo. Y yo creo que esto es bien importante que nosotros entendamos esto. Si a nosotros nos ponen limitaciones, que no escudriñemos la Escritura, ¿por qué? Porque no quieren que nos demos cuenta de la verdad. Por eso, en esta hora yo les recomiendo que rompa esos parámetros que el hombre ha puesto. Escudriñe la Biblia, lea la Biblia, y allí usted se va a dar cuenta de toda la verdad. Usted se va a dar cuenta de que realmente el Evangelio no es como usted pensaba. Porque hay muchas personas que están muy equivocadas, pensando que después de la muerte van a tener oportunidad de salvación. Déjeme decirle que es una vil mentira. No hay ninguna ceremonia que pueda contribuir para sacarlo del pulgatorio, porque de hecho el pulgatorio no existe. No existe más que lugar de tormento para aquellos que van sin fe y sin esperanza. Pero si usted hoy hace esa confesión de fe, reconociendo que usted es pecador, reconociendo que usted está viviendo consecuencias de su pecado, pero a través de creer en Cristo, usted hoy puede tener la salvación. Yo le invito en esta hora, entréguele su vida a Cristo, y usted se va a dar cuenta, hasta entonces va a entender quizá, la pasión por la cual su servidor le ha predicado estos años. Porque yo sé que es una bendición muy grande. Las personas que han venido a Cristo, de las que a mí me ha dado el privilegio el Señor de predicarles, nunca dejan de agradecerme, porque ahora se están dando cuenta de los beneficios que han recibido a través de haber creído en Cristo. Yo creo que es bien importante que usted aproveche y que se dé cuenta que necesita ser salvo de las consecuencias del pecado. Usted necesita saber que usted mismo no puede salvarse. Necesita la intervención divina. Usted necesita saber que Jesús proveyó la salvación para usted. ¿Y cómo la proveyó? Pues Él murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero el que no cree, ya está condenado, lo dice la palabra. Yo solamente voy a decirle que esta es la oportunidad que Dios ha preparado para usted. Venga Cristo, esto es fe. La palabra lo dice, que es por fe en Él. Pues todos sabemos la historia que la Biblia narra. Y esto no es una historia, es una realidad. Que Él vino a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Pero ¿sabe por qué no pudimos pagar el precio nosotros? Porque nosotros siempre seremos personas pecadoras. Pero el Señor fue intachable. Él nunca pecó. Y por eso nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos. Aunque nos maten, aunque demos la vida, no podemos. Porque somos personas pecadoras. En cambio el Señor no pecó. Él se hizo pecado por nosotros. Él llevó las enfermedades. Él llevó nuestras cargas. Llevó nuestras dolencias. Él tomó el paquete completo para que nosotros disfrutemos de esa salvación grandísima que se le está ofreciendo a usted hoy. Solamente, si usted nunca ha confesado que Jesús es el Señor, confiéselo con su boca hoy, creyéndolo en su corazón. Dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y necesito darte mi corazón para tener una nueva vida. Hoy te entrego mi vida. Límpiame, perdóname. Quiero congregarme en una iglesia donde me enseñen la palabra. Así como el hermano Moisés con esa pasión enseña la palabra. Así quiero yo encontrar un lugar donde no me limiten a tu palabra. Que yo la pueda escudriñar o que me la puedan enseñar. Y que me enseñen a la luz de la palabra lo que es bueno y lo que es malo. Si usted hoy cree con todo su corazón confesando con su boca estas palabras, usted tiene vida eterna. usted no vendrá a condenación. Usted ha pasado en este día de muerte a vida. Y le doy desde ya la bienvenida a la familia de la fe donde usted será muy bendecido. Y usted, hermano, que se vea descuidado no dándose cuenta que Dios ha puesto eternidad en su corazón, manténgase en la brecha. oremos unos por los otros y enseñémosles a otros con nuestro testimonio que Dios cambia la vida del hombre. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que me has dado en este día de poder anunciar que tú nos has puesto eternidad en nuestro corazón y que tu palabra permanece para siempre. Muchas gracias, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, ahí está el número. Usted nos puede llamar para darle seguimiento, para darle algún consejo que usted necesita. Estamos a la orden si usted así lo desea. Y si no, pues ahí en las redes sociales también estarás proyectándose este mensaje. Transmítanlo con otros porque es un mensaje de bendición. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad si el Señor todavía no ha venido. Gloria al Señor. Gracias.